Quiero invitaros a un versículo que cierra un pasaje que se leyó hace dos domingos aquí y del que el pastor Juan Marcos habló, ¿recordáis qué tema? Los magos, ¿recordáis los magos? Yo tengo una costumbre y es tomar notas de lo que se está predicando tengo mi papel y estoy tomando notas y después las pongo ahí en la tapa de la Biblia y no me olvido de ellas al otro día, especialmente el lunes por la mañana, abro mi Biblia, saco mis notas tomadas el día anterior y repaso todo lo que había anotado y cuando el pastor Juan Marcos habló de los magos y nos presentó quiénes eran los magos, de dónde venían los magos, por qué tres teóricamente, por qué tres regalos todo esto que fue muy importante para conocer pasajes que a veces se tocan solamente una vez por año viene la gran pregunta, el núcleo de aquel mensaje le ofrecieron, ¿qué regalas tú al Señor? y quiero deciros que aquello me produjo un impacto personal y me di cuenta que yo estoy dándole poco al Señor iba a cerrar la Biblia pero ahí estaba una frase y es la que voy a leeros ahora será la consideración para esta mañana capítulo 2, versículo 12 pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes regresaron a su tierra por otro camino la enseñanza histórica de los magos se resume en tres cosas primero, ellos vinieron de un lugar para encontrarse con Cristo segundo, después de haber venido y variado el rumbo se encontraron por fin con Jesús en tercer lugar, una vez que se encontraron con Cristo ya no pudieron seguir el camino que traían es otro camino nuevo el que les lleva a su lugar es precisamente de esto de lo que yo quiero hablaros en esta mañana no alegorizar el pasaje aplicarlo simplemente a nuestra vida de modo que hay tres cosas que quiero notar primeramente un camino camino en donde Cristo no está segundo, un encuentro paramos en ese camino y nos encontramos con Jesús y en tercer lugar, otro camino es el camino al que Dios me está llamando a mí este año quiero deciros que esto me ha tocado bastante en mi parte íntima y quiero que el Señor os desafíe también a vosotros la iglesia necesita otro camino tú y yo necesitamos otro camino no es posible seguir por el mismo camino cuando te encuentras con Jesús automáticamente que te encuentras con Cristo cambia el camino o no te has encontrado con Jesús primeramente pues el ejemplo de los magos el camino que ellos traían la razón del camino es muy sencilla vinieron de oriente a Jerusalén y venían a Jerusalén con un propósito buscar al rey de los judíos que había nacido y adorarle este es el propósito de los magos eran los primeros que iban a adorar a Jesús a veces pensamos que no que antes se le habían anticipado los pastores los pastores no adoraron a Jesús que nosotros sepamos lo que dice el texto bíblico es que los pastores oyeron el mensaje de los ángeles y fueron a verificar que esto era verdad y fueron y encontraron al niño y salieron contentísimos y corrieron a los otros pastores y proclamaron que lo que había ocurrido pero no se dice que adoraron a Jesús pero vienen los magos gentiles ajenos totalmente al sistema y vienen para adorar a Jesús ahora hay un camino que ellos traen y es el camino de la lógica para encontrarse con Cristo el camino que ellos traían era un camino que se sustentaba en algunas cosas que lógicamente debieran ser así en primer lugar estaban buscando en una dirección equivocada porque venían por el camino de la grandeza ellos se preguntaban ¿dónde va a nacer el rey? pues ¿dónde va a nacer? en la capital de la nación ¿y dónde va a nacer? dentro de la capital en el palacio y tendrá una guardia especial y todo esto ¿por eso llegaron a dónde? a Jerusalén si nacía el rey de los judíos tendrían que buscarlo en la capital de Judea y dentro de la capital en el palacio real supusieron que estaba en el palacio real notad que van allí precisamente y no lo encontraron porque era un camino equivocado porque Jesús dijo mi reino no es de este mundo el reino de este mundo está en la grandeza en la importancia de las cosas en el número de personas en los proyectos que tenemos pero el camino de Dios es un camino distinto y no encontraremos nunca a Jesús en el camino de la grandeza ¿por qué? porque Jesús dijo el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos ¿lo entiendes? hay un problema muy serio muchas veces estamos caminando en el camino de la grandeza no está Jesús el segundo camino que ellos traían o el segundo aspecto del camino era el camino de la religión ¿a dónde iban? a buscar en el lugar donde el núcleo social de Israel manifestaba la religión donde estaba el templo donde estaban los sabios intérpretes de la Biblia y conocedores de la Biblia donde estaban las escuelas teológicas más importantes donde había un sacerdocio inmoral indigno pero un sacerdocio que ministraba en el templo y donde estaban los modelos de la vida religiosa te parabas en la calle y veías a uno de los fariseos tradicionales de entonces pararse en la esquina de la calle levantar las manos al cielo para orar y decían que gente más religiosa era gente de piedad aparente pero negaban la eficacia de ellos ¿entendéis bien este entorno? gente imbuida en el sistema religioso gente que vivía para la religión gente tradicional en sus costumbres idólatras e hipócritas porque se adoraban a ellos en lugar de adorar a Dios y el ejemplo que mejor puede definir cómo era esta religión lo tenéis en la ilustración que Cristo dio del fariseo y del publicano que van a orar al templo los dos van al templo a orar pero la Biblia es muy precisa el Espíritu de Dios coloca un énfasis marcado sobre el fariseo y dice que el fariseo oraba con Dios no consigo mismo y le decía al Señor 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 te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aún como este publicano ayuno dos veces a la semana doy diezmo de todo lo que poseo un camino de vida aparente un camino equivocado Jesús tiene que decirle al final de su ministerio a estos que decían esto hay de vosotros fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad el camino de la religión por religión no encontrará nunca a Jesús notáis el énfasis que hay en la historia del publicano oraba consigo hablaba consigo en lugar de hablar con Dios él estaba diciéndole a Dios mira como soy yo de perfecto aquí me tienes soy un modelo mira que vergüenza ese publicano ahí al lado no sé como lo dejas entrar en tu casa queridos hermanos míos el camino de la religión es un camino que nunca lleva a Cristo te lleva a ti te conduce a ti tú te comparas con otros y dices que perfecto soy y Cristo no está en el camino de la religión los magos buscaban también y vinieron en el camino de la tradición era el camino que en el que vivían muchos de los que estaban en Jerusalén un camino que cegaba a la gente porque estaba descansando en el sistema que los hombres habían inventado para acercarse a Dios y estos que viven en ese camino de la tradición se atreven a enfrentarse a Cristo y le preguntan al Señor Jesús ¿cómo es que tus discípulos comen sin lavar las manos? los discípulos habían entrado también en el sembrado para tomar con las manos espigas y poder comerla eso lo autorizaba la ley eso era palabra de Dios pero aquellos dice la Biblia aferrados al sistema y a la tradición de los ancianos si muchas veces no se lavaban las manos no comían y le preguntan a Jesús ¿cómo es que tus discípulos no andan conforme a la palabra que va a la tradición de los ancianos? de otra manera el sistema religioso es más importante que la palabra no importa lo que la palabra diga lo importante es lo que nosotros creemos lo que hemos recibido de otros y lo que damos a la siguiente generación el camino de la tradición es un camino que nos lleva a Cristo el camino que ellos traían era también el camino de la incredulidad ¿dónde está el rey de los judíos? eso produjo una conmoción impresionante dice el texto bíblico en el rey y en la ciudad ¿por qué? porque nadie esperaba la venida del Mesías y todos los importantes hombres que conocían la Biblia tenían la profecía de las 70 semanas de Daniel y en esas 70 semanas de Daniel la profecía decía ¿cuándo empezarían a contarse? desde el momento del edicto para reconstruir la ciudad y el muro y había empezado cuentas desde ahí en adelante hasta la semana 69 y el profeta dice que se terminaría con la entrada del Mesías príncipe en Jerusalén por tanto se podía calcular digamos así con bastante precisión el tiempo en que Cristo había de venir pero ninguno de ellos creía y ninguno de ellos lo esperaba era gente que tenía la Biblia aquí pero no la tenía aquí lamentablemente ese camino no conduce a Jesús muchas veces escucho os lo he dicho varias veces escucho sermones entre comillas donde la Biblia no está presente simplemente es un sermón personal en ese camino no está Cristo Cristo no está en el camino de la falta de fe Cristo está en el camino que orienta que lo orienta hacia su persona y el camino de los magos era un camino equivocado porque Jesús no estaba donde ellos lo buscaban y que ocurre con eso bueno al fin y al cabo que más da son dos o tres personas que tienen un problema no voy al texto bíblico y encuentro que ese camino es un camino de desorientación ellos preguntaban dónde está pues no está pues estamos desorientados es más cuando ellos llegan al lugar donde Cristo no está la estrella deja de ser visible para ellos aquella luz de Dios que los había conducido deja de estar visible porque estaban buscando a Cristo donde Cristo no está hermanos míos amados quiero ser muy sincero con vosotros la iglesia de Cristo hoy está buscando a Jesús donde Jesús no está y está buscándolo en mil sitios y Cristo está solamente en un lado y ellos tienen que rectificar habían venido a buscar a Jesús o no si tenían que buscarlo en otro lugar y Dios los guía a otro sitio tenían que ir a Belén Belén es la ciudad sin valor ninguno ni social ni políticamente en Israel es una aldea chiquitina quien va a ir a Belén a buscar al rey de los judíos es un lugar distante de la pompa de Jerusalén no hay boato en Belén no hay templo en Belén no hay ceremonias en Belén no hay cánticos en Belén no hay religiosos en Belén que pasan por las calles es una ciudad un lugar perdido sin importancia ninguna con gente tan poco importante que el núcleo que la Biblia revela como importante en Belén que eran los pastores que cuidaban las ovejas durante la noche si los pastores eran la escoria de la sociedad en Israel nadie los tenía en cuenta y cuando ellos llegan a ese camino distinto al camino que llevaban cuando buscan a Cristo un camino en donde no lo podían encontrar y retornan ahí ahí está Jesús y se cumple el propósito que tenían para que habían venido hemos venido del oriente a Jerusalén porque hemos visto su estrella y venimos a adorarle y ahí está y llegan a Belén y que se encuentran algún palacio no no hay ninguno en Belén es una casa sencilla donde un matrimonio cuida de un niño como otro niño cualquiera aparentemente y este es el rey de los judíos y lo primero que hay al acercarse al niño que nace son preguntas importantísimas ¿quién es el que nace? y la Biblia me dice en Mateo capítulo 1 versículo 23 llamarás su nombre Emanuel se llamará Emanuel ¿qué significa Emanuel? Dios con nosotros y yo pregunto ¿y este niño quién es? y Juan levanta su voz y me dice desde el prólogo de su evangelio capítulo 1 versículo 1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y para un momento y sigue hablándonos de la creación y llega al versículo 14 y dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad este es Jesús el Cristo del cristianismo de hoy es un Cristo raquítico menguado y pequeño que pide por todo y se va casi siempre sin respuesta a su petición el Cristo de la Biblia es el Hijo de Dios manifestado en carne el Cristo con que ellos se encuentran es el Dios del descenso en gracia la gracia obliga a Dios a descender quien de nosotros hubiéramos encontrado por nuestro esfuerzo a Dios lo encontrarías no quien podría encontrarlo en el camino que tú puedes buscar y trazarte por ti mismo nadie porque porque la Biblia me dice que este niño que nace en Belén es el infinito Dios preexistente que se manifestó antes de su nacimiento en Belén y es aquel de quien dice Juan por él fueron hechos todas las cosas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho es el Dios que viene a mi encuentro porque me ama no hay nada más importante como podré entender yo que el Dios creador magnífico infinito omnipotente soberano se revista de hombre para venir a mi lado y andar mi camino es el Dios que se limita y se limita voluntariamente para dialogar conmigo para hablar palabras de Dios con garganta de hombre y para darme un abrazo de Dios con brazos de hombre y para correr un camino de hombre con pasos de Dios y para sentir mi sufrimiento y para ser conmocionado con mis tentaciones y para tener hambre y sed y sueño y para sentir angustia y para llorar mis lágrimas y para morir mi muerte este es Jesús este es el Jesús de la Biblia que nosotros necesitamos este año no necesitamos el Cristo de la religión ni de la tradición ni de las formas ni de la no necesitamos ese Cristo ese Cristo no va a ningún lado necesito un Cristo impactante nos lo decía Abby ella decía que nos haga decir oh sí señor el Cristo diferente el Cristo que la iglesia necesita es este que encontraron los magos y así se cumple el propósito vinieron para adorarle y así lo hicieron mira por favor el contraste regresa un instante a Jerusalén observa el liderazgo de la nación y escucha lo que lo que Juan dice en el Evangelio dice que la luz brilló en las tinieblas y no lo recibieron porque sus obras eran malas ahí tienes el contraste la religión produce grandeza para el hombre el camino de la grandeza produce señores en el pueblo de Dios es Cristo Jesús el que es adorado por gentiles que buscan a Cristo en Belén otro camino ya lo adoraron le ofrecieron sus regalos si aquel domingo yo me preguntaba el lunes me preguntaba ¿qué regalo le estás dando tú? y hay un viejo hino viejo no perdón rectifico un antiguo hino yo tengo delante delante de nosotros esta mañana hay un arquitecto ojo con lo que dices Pérez Millos las las casas viejas señor arquitecto que hay que hacer con ellas tirarlas y las casas antiguas reconstruirlas y mantenerlas es así es así los hinos viejos tíralos abre la papelera de tu casa y te hago ellos no valen para nada los hinos antiguos son un tremendo tesoro y que podré yo darte a ti a cambio de tan grande don todo es pobre todo ruin toma oh Dios mi corazón ahí tienes la vida del cristiano ahí tienes el camino que Cristo marca hoy para ti y para mí a lo largo de este año es tu opción y es la mía tomar ese camino abandonar el que tenemos y tomar otro camino el camino de los magos el camino de retorno a su tierra era diferente y este es el gran desafío para nosotros a veces nos preguntamos ¿cuál es el camino? y la Biblia responde fácilmente Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí ¿cuánta desorientación hoy en la iglesia? ¿cuánta? ¿cuántos programas que duran un año y no son efectivos? ¿cuántos enfoques que terminan en nada? Dios está diciéndome yo soy el camino es Cristo y sólo Cristo y nada más que Cristo lo que la iglesia necesita es Cristo en el núcleo de la iglesia Cristo en el sermón de la iglesia Cristo en la orientación de la iglesia Cristo en la vida del cristiano querido mío sin Cristo no tenemos nada ¿lo entiendes con claridad? la vida cristiana ¿cómo podemos correrla con éxito? Hebreos capítulo 12 versículo 2 puestos los ojos en Jesús ¿has visto a Cristo esta mañana? ¿tienes claro en tu camino al que es camino y es luz también? ¿quieres caminar en el camino de Cristo? el primer paso que tienes que dar es el paso de la humildad porque la humildad no es una opción es un mandamiento para la vida cristiana escucha al Señor venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados yo os haré descansar tomad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y qué y qué pasará hallaréis descanso para vuestras almas creyentes inquietos padres de familia inquietos hijos inquietos jóvenes inquietos iglesias inquietas ¿sabes por qué? porque no estamos caminando en el camino de la humildad del seguimiento personal a Jesús cuando haremos un alto en nuestras cosas y vendremos de rodillas delante del Señor y le diremos qué quieres que haga cuántos fracasos en mi vida de ministerio cuántos quiero reconocerlo cuántos momentos de confusión cuánta sensación de fracaso sólo cuando estás caminando en el camino de la humildad y levantas tus manos y dices no tengo nada Señor pero tú tienes todo sólo cuando estás en una celda de una cárcel y puedes decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece camino de la humildad hermanos míos amados me impresiona ver la enorme grandeza de gente en la iglesia de Cristo personas que se pelean por títulos universitarios y si no te llaman doctor eres un te enfadarás y pondrás escúchame por favor escúchame no hay título de honor más grande para un cristiano que el único que puede alcanzar ¿sabes cuál es? ténganos los hombres por siervos de Jesucristo porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes y viene a veces el diablo y me tienta a ti lo hará también cuántas veces me lo ha dicho te están tratando con poca importancia tú eres mucho más importante y el Espíritu de Dios me dice inmediatamente qué te distingue o qué tienes que no haya recibido y si lo ha recibido porque te glorías hermanos amados la Iglesia Unida de Vigo necesita este año un camino de humildad para que la gracia de Dios conduzca nuestros pasos y el camino de Cristo es un camino de relación Jesús Jesús era un hombre de oración no va a haber bendiciones por programas de oración sino por gente que ora ¿me entiendes esto? es decir necesitamos cada uno de nosotros individualmente esta mañana decir al Señor Señor ¿qué hiciste tú? y venir temprano antes de comenzar nuestro trabajo de rodillas delante del Señor y orar y en el momento en que tengas que tomar una decisión no tomar ninguna decisión hasta que Dios confirma la decisión en tu vida necesitamos ser gente de oración y necesitamos que esa oración se manifieste en un compromiso de vida con la Iglesia esta mañana estoy viendo la congregación es verdad que es invierno bueno siempre fue invierno es verdad que hay gente que está un poco enferma bueno siempre hubo gente enferma pero indudablemente en una congregación como la nuestra hay muy poca asistencia a esta reunión en la mañana ¿sí o no? porque Cristo es una persona divina humana que ha ido perdiendo valor en la vida de los creyentes ¿sabes que Él está aquí esta mañana desde el primer tiempo desde la primera hora? el camino de Cristo es un camino de poder escucha al Señor separados de mí ¿qué? nada podéis hacer y yo veo aquel que mencioné antes en una cárcel que dice con seguridad absoluta todo lo puedo en Cristo que me fortalece el camino de Jesús es un camino de dependencia no lo que yo quiero sino lo que tú hermanos míos amados yo quiero tengo años suficientes para permitirme la libertad de deciros lo que Dios dice que debo deciros ya no soy un chico joven que estoy buscando un púlpito brillante para que me aplaudan y me tengan en el ministerio ya pasó la historia todo eso quiero decirte que la iglesia necesita orar como Jesús sea hecha tu voluntad muchas veces oramos por cinco mil cosas que son nuestros programas y le decimos adiós Señor aquí está el programa bendícelo no 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 la iglesia primitiva se cerraba consigo mismo en comunión los hermanos y decían soberano Señor haz lo que tú quieras danos la bendición de predicar con de nuevo tu palabra ¿entiendes esto? finalmente es un camino de esperanza es un camino sujeto a la Biblia Cristo predicaba la Biblia Cristo remitía a la gente a la Biblia Cristo enseñaba la palabra la iglesia tiene que enseñar la Biblia a toda la iglesia desde la niñez dice Pablo ¿entiendes? jóvenes que aprendiendo la Biblia desde niños vienen a vivir la Biblia de mayores alguien me dirá sí pero hay algunos que son muy pródigo está bien siempre hay excepciones no está bien pero siempre hay excepciones pero quiero decirte que más que nunca la iglesia necesita la Biblia más que nunca las familias necesitamos la Biblia más que nunca los individuos necesitamos la Biblia y este es el desafío para este año tómalo esta mañana estás delante del Señor y es el Señor el que te está diciendo no ese es el camino es este otro camino de la esperanza sabes cuál es mi esperanza a veces estoy muy inquieto estuve siempre soy yo soy inquieto por naturaleza Susana que lleva 11 años viviendo a mi lado dice estás muy inquieto y claro que estoy muy inquieto la inquietud es cuando hay desorientación ¿me entiendes? cuando Cristo está en la barca hay calma y paz y yo sé algo Jesús dijo yo edificaré mi iglesia eres tú Señor eres tú aunque yo quiera hacerlo no puedo yo edificaré mi iglesia y camino este año con los ojos puestos en el regreso de Jesús un gran pintor europeo pintó una vez un cuadro hermosísimo de una cabaña de troncos en la nieve en la bruma del día de la nevada en pleno invierno la casa el cuadro es muy bello pero alguien dijo al pintor cuando vio el cuadro que casa más triste y el pintor dijo lo voy a arreglar tiene razón es triste y tomó un poco de pintura amarilla y roja y pintó un cristal de la ventana la casa cambió había luz en el interior esta mañana Cristo te ha traído a este lugar ¿sabes para qué? para un encuentro con Él no solamente aquellos que no tienen a Cristo en su vida yo quiero invitarlos a que reciban a Jesús pero quiero invitar a la iglesia específicamente quiero pedirte ¿quieres tener hoy un encuentro con Jesús o no? ¿quieres venir a un encuentro con Cristo y caminar con Cristo este camino de este año o no quieres? y si quieres caminar con Jesús en un compromiso de vida yo voy a pedirte algo que nunca hago vamos a orar y quiero que todos aquellos que queráis tener un encuentro con Jesús os pongáis en pie para decir al Señor Señor yo te necesito en mi vida quiero que tú me acompañes y me ayudes querido Dios toda esta congregación yo el primero Señor necesitamos de Jesús queremos una vida renovada queremos un cambio de orientación queremos un camino nuevo en donde Cristo sea no solo el camino sino la luz del camino queremos ver su poder a lo largo de este año ponemos nuestra vida en tus manos Señor para gloria de tu nombre y para nuestra bendición personal acéptala en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.